Música Que lo que penita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, después del mantenimiento de ayer, vale Tenemos un montón de novedades Vamos a comentarlas una por una Y vamos a hablar un poquito de que nos van a dar, vale Como veis por ejemplo tenemos la campaña de Many Thanks Campaign, vale Simplemente pues nos agradecen el support al juego De salida y tal Y bueno, esto dura desde el día 13, o sea, hoy Hasta el día 4 de Julio, vale En total vamos a poder pillar tanto un millón de Zeny Orbes de las de dos estrellas, por fin Cuatro de cada una creo O eso dice ahí Dos mil cristales que son dos multis Y cien skip tickets, vale Vamos a hablar también del Space Dual Time 2, vale Esto que quiere decir Que empieza la segunda temporada del PvP Si por ejemplo, veis aquí salen los rankings O sale el periodo, vale Esta temporada va a durar hasta el día 27 de este mes Y es eso, nos dicen los rankings, etcétera, etcétera, etcétera Por ejemplo, si ahora entramos al PvP Pues nos van a dar nuestras cositas, vale Como por ejemplo, yo quedé en el Battle Rank 24 Pues me han dado 250 chapas de estas Y 80 mil de Zeny Y luego, nos dice esto de la Star New Season Y como yo no he podido rankear mucho, vale Pues volvemos al level 10 y tal No me lleva recompensas por quedar en algún puesto así fresco Pero bueno, no hay problema tampoco Diría que la tienda está renovada, vale En plan de que vamos a poder comprar otra vez La Super Soul 2 No, mira, no No se va a poder comprar Pensaba que sí Así que bueno Estos 120 pedacitos que me han dado Me los gastaré en comprar 2 Goku A ver si lo puedo subir ya a 3 estrellas pronto Para que su habilidad evolucione un poquito Y vamos a hablar un poquito De las misiones que vamos a tener, vale Bueno, por si no os fijáis en lo del PvP, vale Aquí nos dice los Boost Characters Los Boost Characters son los personajes Que van a darnos más puntos, vale Dentro del PvP Lo pone, lo va a poner aquí además Kriely nos va a dar 1,1 más puntos, vale Tenshinhan, Nappa El Topai Pai, vale Mercenari Tao, Paikuhan y Pan Nos van a estar dando 1,1 más de puntos Menos Paikuhan que lo que hace Es que nos deja poner un ítem más, vale O sea que está bastante bien Yo siempre el equipo que me hago de PvP Son con solo esos personajes Así pues me salen rivales más flojos Puedo ir pegando además Además creo que tengo al Rage a nivel 600 O sea que me ayudará bastante Y todo eso, vale Y bueno, ahora vamos a hablar de las misiones Que como veis a mí se me han completado todas Porque son muy, muy fáciles de conseguir, vale Las notificaciones de Facebook Que no sé cómo quitarlas Y bueno, como veis Las misiones nos van a pedir Lleva hasta level, hasta Lleva a level 1000 dos personajes Nos dan 100 gemas Lleva un personaje a level 1000 De color azul Nos dan 100 gemas, vale Luego si llevamos a level 600 3 Y dos personajes Y otro personaje más, vale Nos van a dar 600 O sea, nos van a dar Orbes, vale Luego lo mismo Si los llevamos a level 300 A un azul Pues nos van a dar 100.000 Si llevamos a dos personajes Nos van a dar 50.000 Y si llevamos a uno Nos van a dar 50.000, vale Lo mismo pero con todos los elementos Si llevamos un personaje De color verde A level 1000 Nos van a dar 100 gemas Si llevamos a dos personajes A level 600 Nos van a dar gemas De, bueno, gemas Ya sabéis Las Super Soul, vale Las Super Soul 2 Simplemente tenemos que Darle caña, chavales Porque realmente son bastante fáciles O sea A ver, es un farmeo Y todo el rollo Pero bueno Como ves yo por aquí Algunas se me quedan Entre medios Pero realmente se me han completado Casi todas Menos Las de Lleva a tres personajes De color red A level 300 Que bueno Se acabará haciendo rápido Porque nos han añadido Más cositas En las stage de entrenamiento Y todo el rollo Que ahora lo comentaremos, vale A level 600 Todo el rollo, vale Esas son las mismas misiones Todo el rato Con los mismos tipos Y luego las otras misiones Que tenemos extra Son estas De aquí, vale La de los Skip Tickets Que simplemente es jugar al PvP Jugar al PvP Jugar al PvP No te piden ni ganar Simplemente con jugar 10 veces Nos van a dar un total De 100 tickets de Skip Que para mí al menos Son muy rentables, vale Porque No sé, no sé O sea Hay veces que Hacer un level viejo No te renta para nada ¿No? Entonces pues lo único Que quieres tú Es hacerlo rápido Entonces los usas Los usas Los usas Yo los estoy usando Bastante La verdad Vamos a pillar Todos los regalitos Intentaremos subir Algún personaje al 1000 Sobre todo Vegetta, vale Que lo tengo ahí pendiente Y A Shalom También me gustaría subirlo Aunque no hay nada de No dicen nada De su tipo Ni nada En plan No sería ninguna misión Así que sería un poco Mal gastar Pero me gustaría tenerlo A level 1000 A Shalom También Vamos a ver si se acaba ya De completar todas las misiones Vale De aceptarlas La verdad es que La celebración está de puta madre Y más cuando las cosas Se van acumulando Según Tu trayectoria En el juego ¿No? En plan Ya sabéis que hay muchos juegos Que Que te pueden pedir Cosas de estas Pero que la hagas En el periodo de la celebración De momento Las celebraciones Que están poniendo aquí Hablan de lo que es Todo lo que llevas jugando ¿Vale? En plan Cuando te dicen Lleva un personaje a level 1000 No te dicen que lo lleves En el periodo de la celebración Sino que lo lleves ya De una La putada es que No dan Tickets de estos De Z ¿Vale? Para subir el level Es una lástima Pensaba que iba a subir A level 30 Pero bueno Venga va A acabar ya con las misiones Que se hace un poco pesado Estaría guay Que te las aceptase Todas de golpe ¿No? Que tardase un poquito Y que te ponga Pum Has pillado todo esto ¿Vale? Como en el Dokkan Pero bueno No pasa nada Nos vamos a tirar Todo el vídeo aquí Aceptando misiones Lo peor de todo Es que ya le he dado A accept more ¿No? Y entonces pues tienes que ir Una a una Vale Ya lo tenemos por aquí Las daily missions Son exactamente iguales Que las de siempre Nos hemos hinchado Nos hemos hinchado gemas Y ahora simplemente Nos vamos a dedicar A hacer las misiones Que nos quedan ¿Vale? Más novedades Tenemos aquí En el evento De experiencia ¿Vale? Este de aquí Que nos han puesto Una nueva stage No sé si es la Si van a haber más stage A partir de aquí O tal Pero bueno Supongo que dará Un poquito más de experiencia O quizás no Pero bueno Ya podremos hacerlo Dos veces al día Que está genial Luego lo mismo Con el zeny ¿Vale? Para hincharnos a zeny Y luego también Que esto ya no lo tengo Yo desbloqueado Porque la historia Como veis No me la he pasado Entera No tengo todas las Las estrellitas Y tal Nos han puesto El modo hard De la historia ¿Vale? No sé hasta dónde Hasta dónde llega Porque realmente No lo tengo Pero Bueno A ver si En esas stage A mejor drop Y todas esas cosas ¿Vale? No sé si me dejo Algo más Diría que sí Pero diría que no Al mismo tiempo Nos han dado Todas las Todas las De esto Todas las Misiones Y todo el rollo Diría que no me dejo Nada más Así que Vamos a Vamos a hacer Las sumas diarias ¿Vale? A ver si tenemos Algo de suerte La verdad Es que nos hemos Hinchado A cristales La verdad Bastante Bastante bien Creo que en total Daban 2000 cristales Sí Es lo que hemos comentado Al principio Bueno La suerte En las sumas No varía Por lo visto No varía Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver Venga va Goku Lánzalos Con super Kamehamehameha Por favor Bueno Bueno Vamos a pillar No va a aparecer Vegetta Por supuesto Que no Y nos cae Un giro Que es Giz Bueno Ni tan mal Podría ser Bastante peor Nos falta un poquito Para subirle De esto Y vamos a hacer Este Esto de aquí ¿Vale? Vamos a ver Si tenemos suerte En este En este Banner Yo flipo La peña que saca Cosas en single Yo flipo Yo flipo Porque es que yo O mi cuenta está en plan No O tira multi O no te toca nada O estoy gafado Tío Estoy gafadísimo Es que no sale nada En single O sea Solo me ha salido Un sparking Una vez Ya está Y tenemos otro giro Que va a ser Dodoria Pues bueno chavales Hasta aquí El vídeo de hoy ¿Vale? Ya sabéis Os hago un repaso A las misiones Las misiones Realmente Es llevar a personajes A level 300 A level 600 Y a level 1000 ¿Vale? Personajes De cada color Así que Si estáis como yo En plan Con personajes De cada color Intentar Aprovechar Los personajes Que ya tenéis Chetados ¿Vale? Como veis Ya he subido al Goku Y bueno Ahora por ejemplo Creo que me faltaría Uno púrpura Y Y Pocos más La verdad Así que nada Vamos a dejar el vídeo Por aquí Dejar un like Toflama Si os ha molado el vídeo Si sois no Por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un rato Con un vídeo más De Dragon Ball Z Dokkan Battle ¡Ay!